...orgulloso del trayecto académico que llevamos como sociedad y seguiremos así en nuestra República Dominicana para que siga siendo beneficiado la calidad y el servicio médico de nuestro anestesiólogo en todos los quirófanos del territorio nacional. Agradezco la presencia de nuestros pasados presidentes, agradezco los representantes de cada farmacéutica que han sacado su tiempo y que nos acompañen en cada evento científico por su presencia. También a los colaboradores de las casas farmacéuticas que hacen posible que los eventos que tenemos, necesidad de equipos y materiales nos cumplen y nos ayuden. Sabiendo que la parte científica es lo más importante de nuestra sociedad y aunque tenemos lucha como premio, queremos también hoy con el Congreso presentar nuestro proyecto CAR, Curso de Actualización, Anestesia y Recertificación. Estos puntos...